Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa del Libro del Cielo. Seguimos con el volumen 18 que ya le vamos a dar término, pensamos que ahora. Y los saludamos muy cordialmente el Dr. Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvica Reón. Comenzamos con la lectura 18-25, febrero 18-1926. Cada manifestación sobre la voluntad divina es una bienaventuranza que brota de Dios. Y cada acto de voluntad humana rechaza estas bienaventuranzas. Me sentí oprimida por tantos pensamientos que giraban en mi mente con el agregado de la privación de mi dulce Jesús. Y mientras luchaba entre la esperanza de que no me habría dejado por largo tiempo sin Él, y entre el temor de no verlo más, mi amable Jesús me ha sorprendido y me ha llenado toda de sí mismo. De modo que no me veía más a mí, sino sólo a Jesús, el cual formaba en torno a Él un mar inmenso de muchas llamitas. Y estas eran todas las verdades que se referían a la divinidad y a su amable querer. Yo habría querido tomar aquellas llamitas para conocer a aquel que es todo para mí y hacerlo conocer por todos. Pero que, en algunas cosas, no encontraba las palabras humanas para expresarlas. Donde la pequeñez de mi mente no las podía contener. Donde lo infinito que no me era dado abrazar. Donde lo inmenso en lo cual yo quedaba dispersa. De todo comprendí alguna cosa. Pero hay de mí. El lenguaje celeste es muy diferente del lenguaje terrestre. Por lo tanto, no encontraba las palabras adecuadas para hacerme comprender. Mucho más que estando con Jesús, yo tengo el mismo lenguaje de Él. Nos comprendemos de maravilla a los dos. Pero retirándose Jesús y encontrándome en mí misma, siento tal cambio que con dificultad puedo decir alguna cosa. Y quizá media deforme y balboceando como una pequeña niña. Entonces, mientras nadaba en aquel mar de llamitas, mi amado Jesús me ha dicho. Es justo que la pequeña recién nacida de mi querer supremo tome parte en las bienaventuranzas, alegrías y felicidad de aquel que la ha sacado a la luz. Todas estas diamitas que tú ves en el mar, interminable de mi voluntad, son símbolos de las bienaventuranzas, alegrías y felicidad secretas que ella contiene. Digo secretas porque no habiendo manifestado aún la plenitud del conocimiento que el querer eterno contiene, ni habiendo disposiciones convenientes en las criaturas para manifestarlas, todas estas bienaventuranzas están adintra en la divinidad, esperando que sean sacadas fuera para quien debían hacer, vivir y hacer vida en nuestro querer, sin interrupción alguna. Porque siendo una su voluntad con la nuestra, todas las puertas divinas están abiertas y nuestros más íntimos secretos develados. Las alegrías y las bienaventuranzas se vuelven comunes por cuanto a criatura es posible. Así que mira, hija mía, cada manifestación que te hago sobre mi voluntad es una bienaventuranza que brota del seno de la divinidad, la cual no solo te hace feliz y te dispone mayormente a vivir en mi querer, sino que te prepara a otros nuevos conocimientos. Y no solo esto, sino que todo el cielo queda inundado de aquella nueva bienaventuranza que ha salido de nuestro seno. Oh, cómo te agradecen y ruegan que yo continúe las manifestaciones sobre mi voluntad. Estas bienaventuranzas fueron encerradas en nosotros por la voluntad humana. Y cada acto de voluntad humana es una cerradura a estas bienaventuranzas celestiales, no solo en el tiempo, sino también en la eternidad. Porque cada acto de mi voluntad hecho en la tierra arroja la semilla en el alma de aquella bienaventuranza que deberá gozar en el cielo. Sin la semilla es inútil esperar la planta. Por eso te quiero siempre más adentro en mi querer. Sin la semilla, imposible esperar que se desarrolle la planta, ¿no? En fin. Y cada manifestación es una bienaventuranza, ¿verdad? Así es. Qué hermoso. Cada manifestación, cada verdad es algo nuevo que Dios tiene, que no ha manifestado y que está esperando a una criatura que actúe en su voluntad para sacarla a la luz, para que todos, todos los bienaventurados la puedan disfrutar. Creo que realmente es algo grandioso y que todos, todos los bienaventurados, todos los ángeles estarían esperando, ¿no? O sea, cree que es totalmente, ¿cómo diríamos? Es la bienvenida de todo el cielo. El alma que llega a vivir en la divina voluntad es esa bienvenida bienesperada de todo, de todo el cielo. Eso, sí. Y que cada acto de voluntad humana rechaza a estas bienaventuranzas. Que también, es que cada acto de voluntad humana, ¿cómo deshace todo lo de Dios, no? Así es. O sea, y ya Dios no puede, no puede manifestar nada nuevo, sino es a través solamente de los actos hechos en su voluntad. Actos humanos no tienen la fuerza para mover a Dios, a sacar, a manifestar todo lo que en Él es nuevo, continuamente. En fin, yo creo que son lecturas que se entienden muy bien por sí mismas y que todo lo que pudiéramos comentar sobre ellas es un repetir, un repetir, un repetir. Y esto lo hemos dicho ya en tantas ocasiones, que cada manifestación de la divina voluntad nos da una nueva posibilidad de nuevos actos, de nuevos alcances y sobre todo de nuevas acciones dentro de la voluntad de Dios. Es como si fuera una nueva luz para la criatura. Así es. Por ejemplo, aunque tengamos la divina voluntad ya como vida nuestra, el hombre toma hasta donde conoce. Entonces, si el hombre no conoce que con la divina voluntad se conecta con la eternidad, que estando en la divina voluntad sus acciones son eternas junto con Dios y que Dios siempre tendrá sus acciones de aquella criatura, el te amo, el te adoro, el te bendigo. Entonces, eso no lo tenemos como nuestro. Necesitamos saberlo y entonces el mismo acto, por ejemplo, un te amo. Un te amo ahorita no es igual a un te amo después de una nueva verdad. Esa nueva verdad le da amplitud mayor al te amo y sobre todo le da mayor gloria a Dios y mayor participación de vida divina para la criatura. Muy bien. Muy bien. No, pues es que no hay palabras para poder expresarlo. Así es. Bueno, damos comienzo con la siguiente doctor. Por favor. Este título hay que irlo con mucha calma, ¿sí? El título anterior, o sea, decía cada manifestación, bueno, no el título, sino el contexto de la lectura anterior, es que cada manifestación de la divina voluntad es una bienaventuranza además. Aquí nos habla de igual, de que cada manifestación, sabe, la divina voluntad es un parto de ella. O sea, ¿qué quiere decir un parto? Un ser, un ser semejante a quien lo parió. Pues si es un parto de la divina voluntad, es un ser, es un parto, es un ser nuevo ser que contiene todo lo que la divina voluntad contiene, por lo tanto es una vida divina. Cada manifestación, cada manifestación, y luego cada acto que echó en ella, es agua que forma para engrandecer el mar de la voluntad eterna en torno al alma. O sea, el mar de la divinidad está completo, no crece, no nada, pero el alma empieza a tomar parte de ese mar y va agregando, ¿cómo diríamos?, espacio alrededor de ella, donde se va poniendo ese mar, esas aguas de voluntad divina de Dios mismo, y cada acto que se hace, se engrandece aquello. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que se engrandece la vida divina que se está formando en la criatura. La plenitud de la vida divina que se forma en cada criatura va subiendo, va completándose, en la medida que nosotros vamos actuando. Crece la vida divina, crece todo en la criatura, no en Dios. En Dios ya está completo, pero la plenitud de vida en la criatura, esa es la que va creciendo. A mayores actos, más plenitud de vida. Y se puede decir que al aumentar ese mar se aleja la orilla de la voluntad humana. Así es. Ya más trabajo salirnos, digamos. Y ya ni siquiera verla, ¿no? Ese es como el punto principal. Ya no ver la tierra. Ya no depender ni siquiera por la vista de la tierra. Que eso sería equiparable al cuarto grado de vida en la divina voluntad. Cuando te pierdes en el sol divino. Y lo único que tienes ya como trabajo es ser luz y calor. Listo. Ya no hay más preocupaciones, ya no hay más ocupaciones. Esto nada más es dar luz y calor. Y ya ni siquiera quiere la criatura acercarse a la tierra. Ya no, ya le, ya no, ya la, ya la, ya la, ya la perdió de vista, ¿no? Ya, ya la tierra ya no existe para ella. Claro. Existe solamente en el modo de dar. Que está dando todo lo que la divinidad da. Pero ya no, ya no es algo que dependa él o ella de la tierra. La tierra pasó a la historia. Entonces ya nada más la criatura está, como se dice, para dar, darle. Así es. Dar todo lo bueno. Pero ya no la ve, ya no, ya desaparece. Ya no, ya no tiene. La influye, ya no la mueve, ya nada. Ya no hay deseos de, de, de poseer. Ya no hay deseos de viajes a bodas de amigos. Claro. Todo eso se acaba, sí. Sí, sino que se pierde todo eso y lo único que el alma tiene es el gozar eso, el hacer crecer esa vida en él y el participar en ese dar a todo el mundo. Y llevarla a donde va, si es que va, a esa vida divina, ¿verdad? Así es. Muy bien. Me sentía toda inmersa en el santo querer divino. Un aire celestial y divino me circundaba. Y una luz inaccesible me hacía presentes, como en acto, todos los actos del querer supremo. Los cuales, encontrando en mí el mismo querer, me daban su beso y su amor. Y yo les daba nuevamente mi beso e imprimía mi te amo en cada acto del querer eterno. Me parecía que todos querían ser reconocidos por mí para tener mi correspondencia. Acuerdo perfecto y recíproca posesión. Ahora, mientras me encontraba en este estado, mi dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior. Y con sus manos divinas, me ataba en aquella luz. En modo que nada más veía que a Jesús, su voluntad y todo lo que ella hacía. Cómo me sentía feliz. Cuántas alegrías inexpresables sentía. Jesús mismo estaba todo en fiesta. Y sentía tal contento al verme toda para su querer y en su querer, que parecía que olvidaba todo para ocuparse solo de su voluntad. A fin de que fuese completa en mí, y triunfando sobre todo, pudiese tener la finalidad para la cual todas las cosas fueron creadas. Después me ha dicho. Qué bonito, ¿verdad? Que dice aquí, me parecía que todos querían ser reconocidos por mí para tener mi correspondencia. Acuerdo perfecto y recíproca posesión. Lo que estábamos comentando, ¿no? Así es. La criatura que da. La criatura que da y la criatura que todo el mundo la reconoce como la poseedora de todo. Hija mía, pequeña recién nacida de mi voluntad, tú debes saber que quien ha nacido en mi voluntad puede ser también madre, dando a luz muchos hijos a mi supremo querer. Para ser madre, es necesario tener materia suficiente en el interior para poder formar con su sangre, con su carne y con los alimentos continuos el parto que se quiere dar a luz. Si no está el germen y la materia suficiente, es inútil esperar ser madre. A ver, ¿de qué está hablando? Pues, bueno, aquí lo está diciendo, ¿verdad? Quien ha nacido en mi voluntad puede ser también madre, dando a luz muchos hijos a mi supremo querer. Porque está dando, al hacer cada acto, se está... Ay, disculpen. Se está formando esas vidas divinas, entonces se está pariendo. Ese es el punto. O sea, nos dice Jesús que el ser divino está en continua actividad generando seres similares a él, semejantes a él. El querer divino, al moverse en cada acto de criatura, lo que está haciendo es generando seres semejantes a él, o sea, en cada acto de criatura. Por eso Jesús nos dice que cada acto es una vida divina, una vida de él. Y esa vida de él ahora es prácticamente, yo diría, es hecha por la pareja divino-humana. La pareja de Dios con la criatura, el ser humano. Dios pone todo lo suyo, o sea, todo lo que él quiere, todo lo que él debe poner en esa vida, pero la criatura es la que da el movimiento. Es como quien dice la que forma el cuerpo. Entonces, es una generación de un ser que viene de una pareja de la criatura con Dios. es similar a un matrimonio. Y ahora cada acto de la criatura va a ser un hijo, pero un hijo divino, un hijo de Dios. Y eso es inmenso porque es una vida divina completa que se está multiplicando continuamente en los actos de cualquiera de nosotros. Dice, para ser madre es necesario tener materia suficiente para formar con su sangre, con su carne y con los alimentos continuos el parto que se quiere dar a luz. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener? La materia suficiente en el interior. Debemos tener la parte humana, que es la que va a dar el acto. Pero también debemos tener la parte divina, que es la que se va a mover en ese acto. La parte divina es la que va a poner la vida divina en la materia del acto. Y entonces resulta una vida de Jesús. Y Jesús es hombre y Dios. Por lo tanto, el acto debe ser un acto que contenga la parte humana, que es el acto humano, pero también la parte divina, que es el querer divino moviéndose en él para que haga un ser similar a Jesús, hombre-Dios. ¿Sí? Mejor me quedo callada. ¿Sí? Ahora en ti, habiendo nacido en mi querer, está el germen de la fecundidad, como también está la materia suficientísima, suficientísima, de todas las manifestaciones que te he hecho acerca de mi querer. Cada conocimiento que te he dado se puede decir que puede dar a luz un hijo a mi voluntad. Tus actos continuos en mi querer son alimentos abundantes para formarlos primero en ti, a estos hijos del cielo, y después sacarlos fuera como triunfo, honor, gloria y corona de mi voluntad, y perene alegría de la madre que los ha parido. Ve entonces qué significa una manifestación de más. Es un parto de más que hace mi voluntad. Es una vida divina que sale para bien de las criaturas. Es un debilitar las fuerzas de la voluntad humana para constituir en ella la fuerza de la voluntad divina. ¿Cómo debes entonces estar atenta a no perder nada, a un de las más pequeñas manifestaciones que te hago? Porque vendrías a quitarme el honor de tener un hijo de más, que puede narrar a todos un bien de más sobre mi voluntad para darlo a las criaturas, y entonces poderla amar de más, y hacerse sojuzgar por la potencia de mi supremo querer. Entonces, no sé cómo, me sentía con el acostumbrado temor que pudiese salir mínimamente de la santísima voluntad, y mi siempre amable Jesús ha regresado de nuevo, y todo amor me ha dicho. Ahorita que ibas a empezar, yo pensé que ibas a comentar algo, por eso te dije sí, perdón. No, pero es que hay cosas que son importantes, o sea, primero esto que dice, en ti, habiendo nacido en mi querer, ya está el germen de la fecundidad. ¿De la fecundidad qué? Divina. Divina, sí. Como también está la materia suficiente de todas las manifestaciones que te he hecho acerca de mi querer. Cada conocimiento que te he dado, se puede decir que puede dar a luz un hijo, que es lo que decíamos en alguna lectura anterior. Yo con el mismo acto, un te amo, un te amo dicho ahorita, tiene un valor, tiene toda una, como digamos, una participación de vida divina, y para Dios es completo, es un acto completo, pero para la criatura, esto más hasta donde conoce. Entonces, ahora, cuando conocemos, tenemos un conocimiento de más, el mismo te amo, cobra un valor diferente, o sea, más grande. Por lo tanto, o sea, cada, cada manifestación, es como una materia prima, vamos a decirlo así, para tener una nueva vida, pero una nueva vida, más, más, digamos, más plena, y con mayores características, que todas las anteriores, y todo esto para Dios. Y junto con eso, también para nosotros. O sea, lo que decíamos, que es hasta donde conocemos, es hasta donde estamos alcanzando, a tener, ¿no? Así que, sí, perdón. Ah, o sea, entonces, esa es la necesidad, el estar atentos, a no perder nada, nada de lo que Dios nos dice. Todas las verdades, que Jesús nos ha manifestado, a través de los escritos, deberíamos de fijarlas en nosotros, como naturaleza, o sea, no las podemos tener todas en la mente, o sea, eso es obvio, pero, o sí las podríamos tener, como naturaleza, cuando las practicamos, cuando las hacemos nuestras, y entonces todos mis actos van a salir con esas manifestaciones, aunque yo no lo esté pensando en ese momento. Y esa es la única manera de llegar a formar en mí una vida divina. Porque si no, definitivamente no habría forma de darle unidad a esa vida divina, si mis actos son disímiles, o sea, un acto humano, un acto divino, un acto divino con más plenitud, con más conocimiento, un acto divino con menos plenitud de conocimiento por parte mía. Y eso no formaría una vida real en mí. Todo lo que es un acto, ¿verdad? Contiene, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, pero, al hacer conciencia, de que es un acto, pues no podemos expresar todo lo que contiene, porque lo contiene todo. Lo contiene todo, es Dios mismo. Y eso es infinito lo que contiene. O sea, que un parpadeo hecho en la divina voluntad, pues hay que hacerlo consciente de que lo estamos haciendo en la divina voluntad, como todo lo demás. Tener en la mente que es la divina voluntad, la que está dotando a mi voluntad de todo lo suyo para hacer ese parpadeo. Entonces, en ese parpadeo sale el amor divino, el valor divino, la pureza divina, la sabiduría divina, la potencia divina, todo, en un simple parpadeo. Hija mía, ¿por qué temes? Escucha, cuando te afanas y te afliges por temor de salir de mi querer, yo me río y me divierto, porque sé que es tanta el agua del mar de mi voluntad que te circunda, que no encontrarías los confines para salir de él. Donde quiera que quisieras dirigir tus pasos, a la derecha o a la izquierda, hacia adelante o hacia atrás, caminarías, sí, pero siempre en el agua del mar de mi voluntad. Y esta agua la has formado tú misma con los tantos actos que has hecho en ella. Porque siendo mi voluntad interminable, haciendo tus actos en ella, venías a formar en torno a ti un mar del cual no puedes salir. Lo que comentábamos hace un momento, ¿verdad? Sí. Así es. Así que cada acto que haces, viene a formar nueva agua para ensanchar mayormente el mar de la suprema voluntad dentro y fuera de ti. Sí, pero ese mar está dentro del mar de Dios. O sea, por eso es que es prácticamente casi como imposible ya el poderse salir. O sea, no es mi mar que yo estoy formando, sino ese mar que yo estoy formando está inmerso en el mar infinito de Dios. Tus mismos temores de salir del origen donde has nacido, son oleadas que formas, que agitándote, te profundizan de más en el abismo del mar de mi querer. Por eso, yo no te hago ningún reproche, porque sé dónde estás y cómo estás, y más bien llamo tu atención a vivir en paz en mi querer. O bien te hago una sorpresa con decirte otras cosas más sorprendentes sobre el eterno querer, de modo que sorprendida olvides todo, también tus temores, y en paz navegues el mar de mi voluntad. Y yo, divino piloto, me deleito en guiar a aquella que vive y es toda para nuestro supremo querer. Sea todo para gloria de Dios y para confusión mía, que soy la más miserable de las criaturas. Deo, gracias. Deo, gracias. Bueno, entonces, tus mismos temores de salir del origen donde has nacido son oleadas que formas, que agitándote, te profundizan. O sea, llega un momento en que aún esto es para aumentar nuestra profundidad y nuestra vida en la divina voluntad. O sea, claro, ya necesitamos estar dentro de ese mar y formando nuestro propio mar, ¿no? Pero es interesante porque ya todo lo que Luisa va poniendo de ahí en adelante, todas sus quejas de que no ve a Jesús, de que le hace falta, en fin, todo eso la profundiza además en la divina voluntad. Curioso, ¿no? Sí. Sí. Ya ella, pues como usted dice, ya es imposible que se salga, ya cada vez está más sumergida, ¿no? En la divina voluntad. Porque antes de llegar a ese punto, los temores nos sacan más. Así es. O te impiden entrar, ¿no? O te sacan o te impiden entrar. Sí. Pero ya estando ahí adentro, ya no. Por eso Jesús dice, y esto habría que, pues no sé, pensarlo un poco, a ver cuándo se nos ha presentado la prueba, la prueba del vivir en la divina voluntad, que es decidir al 100% verdaderamente una decisión de querer entrar en la divina voluntad sabiendo que de ahí no se sale. Parece sencillo, pero no es así tan fácil, ¿no? Porque a la hora que vienen los problemas, a la hora que vienen las dificultades, es cuando empieza ese estir y afloje de qué hago. ¿Qué hago? ¿Sigo mi voluntad o sigo la voluntad divina? Y a veces son totalmente dispares las reacciones, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, en un abandono, en un robo, en una agresión que haya recibido ya sea la persona o su entorno, es muy difícil separar esa parte humana de uno y tomarlo como parte divina. Sería muy difícil ser acusado injustamente, ser condenado injustamente, ser golpeado, ser flagelado, ser coronado de espinas, ser insultado, ser todo injustamente y no reaccionar como humano. O sea, estoy hablando de la pasión de Jesús. Pero esa pasión de Jesús que aunque no se nos va a aplicar tal cual, pero sí se nos puede aplicar en pequeñas dosis, o sea, en nuestra vida normal, ¿no? En fin. Pues amigos, con esto terminamos el libro 18. Es una, realmente un muy, muy hermoso libro y todos, pero de aquí en adelante empieza una, unas obras, unos dictados y unas verdades que son de veras increíbles, ¿no? Así que bueno, nos vemos en el próximo programa para estrenar libro el 19. Y ya nada más nos faltan 18 libros. Ay, nada más. Bueno, Elby, ya es menos. Ya es menos. Claro, ya es menos. Elby, gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Gracias, Alex. Y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, París, y muchas gracias, amigos. Hasta luego. Gracias, y muchas gracias, y muchas gracias, y muchas gracias. Gracias por ver el video